El Uruguay es un país de creadores. Desde sus inicios, este pequeño rincón del mundo ha producido grandes artistas en diversas disciplinas. ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? ¿Qué intenciones se esconden detrás de estas? ¿Y cuáles son los caminos que recorren? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este viaje. Sean bienvenidos a Génesis. ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? Yo había empezado a escribir un cuento y después me había enterado que Bando Oriental hacía un concurso y en ese momento ya había estado decidido que iba a tratar de publicar algo y bueno, me pareció que presentarlo en un concurso era una posibilidad. Y tenía un cuento medio largo y estando con ese cuento, dándole vueltas, una noche soñé que estaba en una librería y en una góndola veía un libro. Un libro incluso me acuerdo que era como azul y dorado, no sé por qué esos colores. Y tenía un título, lo único que veía era el título, se llamaba Torquator y estaba en medio de todos los demás libros. Pero en el sueño yo sabía que ese libro estaba escrito por mí. Y bueno, el sueño era, lo que recuerdo, el sueño era eso, el libro, la imagen del libro. Me despierto y me quedé con el recuerdo de ese y ese nombre tan raro, Torquator. Y durante un tiempo estuve buscando ver qué diablos podía ser eso Torquator y no llegué a ninguna conclusión cierta. Pero después pensé, ¿por qué no trato de hacer el sueño realidad? Y entonces decidí que se iba a llamar Torquator el libro. Y para tener la excusa de poner un nombre decidí que quien le enviaba las cartas se llamaba Torquator. Y ahí quedó el título. Mi nombre es Henry Trujillo, soy escritor o por lo menos estuve escribiendo hasta hace algunos años. He escrito cuentos y novelas, novelas que en general se encuadran dentro de lo que se llama novela negra, novela policial, aunque nunca estuve muy seguro de que era eso. Y bueno, ahora hace algunos años que dejé de escribir, pero bueno, estoy pensando en la posibilidad de volver y capaz que en algún momento volvemos a intentarlo. Creo que la primera vez que empecé a escribir fue en el liceo con otro ejercicio que mandaban los profesores. Tenía profesora de literatura muy buena que nos mandaba a hacer cuentos. Y bueno, yo una vez que nos mandó un ejercicio así, empecé a escribir un cuento. Y creo que era una carilla y media, había 14 personajes y 12 asesinatos más o menos. Pero me encantó, me gustó mucho. Desde el principio te interesaba escribir cuentos sangrientos, novela negra. Sí, con mucha sangre, muchos asesinatos, mucha rata, mucho animal feo, así todo. Todo muy negro, muy tétrico. Pero sí, siempre lo hacía sin mucha pretensión. Recién por los, no sé, los 20, 22 años se me empezó a ocurrir la idea de que podía dedicarle un poco más seriamente a eso. Y ahí empecé como a tratar de elaborar un poco más. ¿Vos sos referente en la novela negra del Uruguay? Sí, bueno, o sea, referente. La verdad que no sé. Yo siempre me río cuando me dicen cosas como esas. Digo, bueno, ahora estamos un poco mal. Yo soy el referente. Pero no, puede ser porque en realidad, claro, lo que yo creo que hice en ese momento fue como darle como un sabor medio local a algo que en realidad mucha gente ya venía haciendo. ¿Cómo llegás en ese sentido a eso más montevideano que estás hablando? O más localista porque también está Mercedes presente. ¿Cómo llegás a esas historias, a tus personajes? En realidad siempre cuento, yo siempre digo, escribir es como armar algo con los ladrillos que te da la vida cotidiana. O sea, uno conoce cosas y después rearma y arma el rompecabezas de las vivencias que uno tiene y las cuenta de otra forma. Los libros a mí me marean en realidad. Me da una cuestión medio de vértigo. Realmente uno de esta altura de la vida ya se da cuenta que nunca va a leer todo esto. Por suerte, la biblioteca de Mercedes tenía unas cuantas cosas ahí y aproveché bien esos años, me parece. Después, en Montevideo me enteré que había otro mundo aparte. La literatura no se había acabado en el siglo XX. En el prólogo que te escribió Washington Benavides en Torcuator, habla de Dostoyevsky como un referente. Más que referencia, yo digo, lo que yo hago es copiar, porque incluso en una época cuando estaba ensayando, lo que hacía era agarrar cuentos que me gustaban de otro tipo, de Cortázar por ejemplo, y trataba de imitarlo así, pero más que de imitarlo, de plagiarlo así de arriba abajo. Y como no me salía, igual después lo podía usar, pero empezaba a copiar y copiaba de arriba abajo. Henry Trujillo nació y creció en Mercedes. En 1981 se mudó a Montevideo en plena dictadura, buscando salir del clima represivo de su ciudad natal. La vida en la capital tiene un impacto profundo en su obra, y es aquí donde comienza a escribir sus primeras novelas. Realiza diversos trabajos en fábricas y empresas de seguridad a la vez que estudia sociología, y es, en la actualidad, profesora en la Facultad de Derecho. Conta un poco más sobre Ojos de Caballo, porque esa es la novela que habla de Mercedes. Es una novela ambientada en lo que fue mi niñez, y de hecho está armada con todos los cuentos que yo he escuchado en mi niñez. O sea, yo me acuerdo que de chicos siempre los fines de semana íbamos a la casa de mi abuela, se reunía toda la familia, y siempre las mujeres se ponían a tomar mate y a contar historias. A contar historias de los vecinos, y bueno, le sacaban el cuero a todo el mundo. Y me acuerdo que a mí me encantaba sentarme con ellas y escuchar. Incluso llegué a tener fama de estudioso porque ponía la excusa de que tenía que estudiar para algo, de la escuela, de la liceo, y me quedaba, en vez de salir a jugarme, me quedaba con ellas. Lo que quería era escuchar las historias. Y me acuerdo que toda esa novela estaba armada con pedazos de historia que he escuchado comentar. Gente que se tiraba bajo el tren, se suicidaba, la historia de una chica que la habían acusado de tener amores con un hombre casado, y entonces también se quitaba la vida, cosas horribles, ¿no? ¿Te llegó mucho tiempo y la reescribiste? La escribí una y otra vez porque no quería renunciar a la historia, no sé por qué. Al principio era porque me parecía que había algo, y después porque ya me había dado tanto trabajo que no quería tirarla, porque lo más lógico en algún momento hubiera sido tirarla. ¿Era como que nunca te conformaba o porque tenías como una relación donde no podías soltarla? No, 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 podías soltarla perfectamente. O sea, tenía muchas ganas de tirarla a la basura. Pero quería sacar algo de eso. Me parecía que no podía renunciar así nomás. Porque también en esta cuestión de escribir hay que ser un poco morfeado, porque si uno se deja llevar por las ganas, por lo menos yo no escribiría nunca. Hay que poner un poco de esfuerzo también, ¿no? No, 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 no. La influencia de la novela negra, yo creo que viene en mi caso más por el lado del cine, porque yo a veces leía películas que me gustaban y yo después quería escribir imitando en una novela las imágenes que había visto, la forma de construcción de relatos que había visto en cine. Porque la novela negra en sí no era algo que yo leyera mucho. Leía también, ¿no? ¿Y cuándo llegás al cine? ¿En Mercedes podías ver películas ya? No, en Mercedes lo que había era un par de cines que pasaban, yo qué sé, Rambo no era de esa época, pero a ver, bueno, pasaban western y cosas, películas de tiro y ese tipo de cosas ahí, ¿no? No, yo me hice fanático del cine un día que estaba, un amigo se tenía que ir de vacaciones y había pagado Cinemateca un mes y me regaló el cuponcito y obviamente no se podía hacer, creo, pero bueno, yo fui un mes entero y creo que vi como 100 películas en un mes y a partir de ahí me entré en la Cinemateca y creo que durante tres años salía de trabajar, iba al cine y me veía todo lo que había. Era una buena época, pero sí, sí, recuerdo unas panzadas de verme todo, cada bodrio también, pero también cosas espectaculares, ¿no? Y cuando me puse a trabajar así como dejé de escribir también dejé ir al cine, entonces ahora estoy un poco atrasado, me tengo que poner al día, pero sí, viene por ese lado. A mí me sucede una cosa con tus novelas y es que cuando las leo me tengo que identificar con el personaje principal y me es sumamente incómodo porque tienen una cosa tan humana, pero a su vez eso que hacen es cruel o es hipótico. De alguna manera, sí. Tirano. Tirano, sí, sí, sí. No son personajes agradables, pero también son personajes que tienen un sentido, ¿no? En definitiva tienen, como que creo que en definitiva en algún momento logran transmitir que lo que hacen tiene un sentido. No, hay una obligación también de alguna manera, ¿no? Correcto, claro, porque son muy moralistas en definitiva, como que eso a veces sea parte de... Eso justamente es clave, son moralistas porque tienen una moral detrás de sus actos y en algún momento se ponen como si fueran justicieros, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y creo que eso es lo más incomodado. Capaz que eso sí es típico de la novela policial, ¿no? Tener una posición moral es darle un sentido a la vida, por lo menos decir el sentido de esto está todo mal, es darle un significado, es rechazar el vacío, digamos. Capaz que es por ahí que aparece esa cuestión de la moral. Pero sí, son personajes que a veces son un poco pesados, ¿no? En ese sentido de, a veces muy rígidos también. Pero bueno, también capaz que en definitiva uno no... También los personajes son un poco como uno, ¿no? Así que por ahí también es como soy yo, pero no sé. Tendría que preguntarle a algún psicólogo. Dicen que en la historia de la literatura hay 10 historias o 12, algunos dicen que son 3. Pero sí, es eso. En definitiva, hay 4 o 5 historias que contamos siempre que tienen que ver con esos grandes dilemas. Digo, el tema de libertad, el tema del amor, el tema del egoísmo. El poder y cosas por el estilo. Y en definitiva, lo que uno hace es contar siempre lo mismo, pienso yo, ¿no? Contar siempre lo mismo de forma que no parezca que lo mismo, supongo. Y va por ese lado. Alguno diría, bueno, eso también tiene que ver con que las estructuras elementales de las sociedades humanas son, en el fondo, invariantes. Capaz, no sé si sería una buena interpretación. Pero la verdad que ahí a ese nivel de reflexión nunca ha llegado. Pero a veces es un tema interesante. ¿Por qué nunca podemos contar otras cosas? Habría que pensarlo. ¿Qué te gustaría hoy en día escribir? Hoy me gustaría salir de lo... O sea, una de las razones es porque yo hace ya como 7, 8 años que no escribo nada, salvo cosas muy cortitas. Y es porque quiero abandonar lo que escribía, entre otras cosas, porque me aburre. O sea, empiezo a escribir de vuelta una novela de acción y eso y empieza a salir exactamente lo mismo que ya había escrito. Entonces, me gustaría escribir algo nuevo. Claro, si fuera una cosa que yo pudiera, digamos, que viviera de eso, seguramente lo haría, incluso por oficio. Pero como no vivo de eso, quiero escribir algo que para mí sea novedoso. Entonces estoy tratando, por ejemplo, ahora en este momento estoy tratando, cuando tengo tiempo, estoy tratando de escribir algo que, no sé, más sobrenatural o fantástico, que es algo que he hecho en cuentos cortos, pero nunca lo he hecho en novela. Pero si no lo logro, tampoco me va la vida en eso. Capaz que no soy escritor, en realidad, y soy un aficionado que de vez en cuando escribir historias, bueno, no hay ningún problema. Yo siempre digo, más que escritor, en realidad yo soy un artesano que cuenta historias. Y es lo que me gusta, contar historias. Mi nombre es Pedro Peña, tengo 43 años. Nací y vivo en la ciudad de San José. La contratapa de mis libros dicen que soy profesor de literatura y escritor, pero a mí me gusta pensar que, en realidad, lo que soy es un comunicador que utiliza los libros y las clases para entrar en relación con los demás y con el contexto. Llevo a la literatura de chico, como todo el mundo. Empecé a leer cuando era pequeño. Creo que fue una infancia que, si bien estuve con mi familia siempre, con las personas que nos rodeaban, también fue en cierto aspecto como solitaria, pero porque me gusta la soledad a mí también. Y entonces aprovechaba para leer. Llegué a la literatura leyendo cosas que no son literatura, entre comillas. Las típicas novelas infantiles. Típicas. Terror, ciencia ficción. Sí, en realidad, más que nada, en determinado momento, terminé trabajando en un supermercado para una compañía de créditos. Y el supermercado estaba como en decadencia, la compañía de créditos también. Entonces yo no tenía mucho trabajo y me pagaban ocho horas por estar ahí. Y ahí fue que me puse a estudiar inglés, por ejemplo, me puse a estudiar otras cosas. Y además a leer, tenía ocho horas de las cuales trabajaba media. Aprovechaba. Tenía siete horas para leer. Y de ahí, ¿cómo llegás a empezar a escribir? Bueno, mismo en ese lugar, en el supermercado, yo tenía como un escritorio, una vitrina, un escritorio. Y la gente pasaba y nunca hacía un crédito. Entonces ahí, además de leer, empecé a escribir. Y empecé a escribir historias que tenían que ver con las cosas que leía. Leí Borges en aquella época y ya me salían cuentos en los que siempre había o algún laberinto, o alguna llave que se cambiaba, o algún espejo que reflejaba un código. Y era todo, en ese tenor, digamos, muy influenciable. Siempre lo fui con las cosas que leía. Y bueno, uno tiene que cortar con eso porque tiene que buscar su originalidad. Su propio camino. Pero entre los 18 y los 31, que fue mi primer libro, fueron 14 años de escritura. Pedro Peña nació y vive en San José. Y se dedica a la docencia como profesor de literatura y de escritura. Desde sus comienzos, ha escrito para varios periódicos del país. Y a partir de 2010, publica un libro por año. Alternando entre ciencia ficción, fantasía, novela policial y novela negra. Bueno, Nelly. ¿Qué nos vas a leer, Nelly? Un relato. Desde la ventana del comedor los he visto tantear el terreno. Dan, danzan con alegría en torno a un poste. Van hasta el desagüe a pocos metros. Estudian el barro, los pastitos para el adobe y vuelven. Dentro de las imágenes, las metáforas. Y dentro de las metáforas, la personificación. Bueno, Dayana. Dayana pasa. Muy bien, Dayana. Ya esperaremos. Vilma, ¿trajiste algo? Irma. Uno, dos, tres. Felipe, tenemos que hablarle, dice su padre. ¿Algo lindo? Pregunta Felipe mientras corre a sentarse en el sillón. Sí, la verdad. Precioso. Bueno, felicidad, decirlo. Feliz. ¿Estás haciendo esto para que tu familia tenga memoria del niño o el joven o el hombre que se encuentre con eso? No se va a olvidar de ese momento. Es una de las funciones de la escritura, de la literatura, fijar las cosas. Bueno, Eugenia, seguimos con vos. En los campos que acogían a hombres, mujeres y niños que habían tenido que marcharse de la aldea. Estos debían atraparlos y guardarlos en sus corazones. Para que los sostuvieran y los guiaran de regreso cuando llegara el momento. Así estaba escrito. Así debía ser. La capacidad de ficcionalizar del ser humano está desde que inventamos la palabra prácticamente. Nosotros como seres humanos inventamos el lenguaje hace muchísimos siglos. Pero desde ahí a la llegada de la escritura pasaron decenas de miles de años. Cuando llegó la escritura, la escritura inmovilizó un poco la capacidad de ficcionalizar del ser humano. Porque la historia que queda escrita ya queda como atrapada, apresada e inmóvil. Esa es una idea que a mí me gusta decir que combato. Es decir, ir sobre la historia es una de las tantas cosas que hago. Escuchar lo que se comenta, lo que pasó en determinado lugar, la leyenda urbana o rural que hay y tomarla. Y poder recrearla, digamos. Hacer otra cosa con eso. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño vivía o iba mucho tiempo a la casa de mis abuelos en el campo. Y era gente que estaba todo el tiempo contando algo. Contando algo de su infancia, contando algo de lo del vecino, contando a veces muchas indiscreciones vecinales. Ese tipo de historias que quedan en la nada, que son las que me interesa en ciertos aspectos recrear. Lo que se puede recordar, digamos, desde la creación literaria, cuando se fija por escrito, ya no cambia. Ya queda inmóvil. Pasó con los romances de la Edad Media. Las personas estuvieron transmitiendo oralmente en la plaza pública romances españoles. ¿Qué pasó en el siglo XV? Los escribieron y en ese momento los inmovilizaron. Es decir, eso ya no cambió más. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no evolucionan los romances después del siglo XV? Porque están escritos. Porque ya no es necesario memorizarlos. Porque si yo los escucho en la plaza y después se los quiero contar a alguien de mi familia o con mis amigos o lo que fuera, yo como solamente lo escuché, ¿qué tengo? ¿Qué tengo a disposición para la memoria? O sea que por un lado la escritura tiene la fijación de la memoria. Eso es muy positivo. Por otro lado, también es un condicionante de la memoria. Es decir, ya nada se va a desajustar. La noche que no se repite es un relato corto, enmarcado en el género novela negra. En 2018 se estrenó como película y marca un hito por llevar adelante un tinte narrativo al mejor estilo gore en la realidad localista maragata de San José. ¿Y te considerás en cierta forma transgresor dentro de la sociedad de San José? En algún momento lo era mucho, mucho más, digamos. Lo que pasa es que transgredir, yo soy un poco transgresor, es verdad. Y la siento todavía, digo, yo no estoy a favor de muchas de las cosas que ocurren en nuestro contexto más cercano. Y las planteo capaz que desde otro lado. Por eso escribo novela policial. Por eso no me como el verso de que me digan, bueno, pero en San José no pasa esto. No, sí, pasa. Pasa esto y pasan otras cosas más graves. En ninguna de mis novelas hay un decapitamiento. Y sin embargo, en San José, hace tres años, hubo un decapitamiento. O sea, no me vengan con el cuento de que la violencia que hay en mis libros y que hay en la película es algo que es original de mi imaginación y de mi mente enferma. Sino más bien que es algo latente en la sociedad. A mí me gusta escribir sobre ello un poco también para pensar en que se puede de alguna manera poner sobre la mesa un tema y que cuando se pone sobre la mesa se genera una comunicación o una conversación. Eso puede de alguna manera ayudar. Y si no, puede al menos entretener. Porque una cosa que siempre trato de cuidar es que lo que yo le ofrezco a quien lo va a leer, entretenga. No tanto la enseñanza moral. No me interesa para nada decir... No, no tienen una característica moralista tus historias. Al contrario, es realmente como una cuestión casi que visual, ¿no? También por eso capaz que... Va por esa... Va por la búsqueda de imágenes que logren capturar la atención, enfocar la atención del lector. El lector es todo. Uno tiene que entender si se dedica a la escritura. Por lo menos es lo que yo sugiero o lo que me animo a decir que a mí me gusta que pase. ¿Qué es eso, no? Entender que hay que enfocar la energía en el lector. Y entonces tengo una libretita que de ahí se me pudo mostrar. Empecé una libreta nueva en estos días. Y la empecé el otro día. Y lo único que tengo escrito es... Cosas incomprensibles, digamos, ¿no? Ilminsul 271, Carlos Magno 263, Vidiquindo, Jefe Sajón. Ah, bueno, pues pienso escribir un cuento que tenga todas estas cosas. Entonces lo anoté acá. Pero estos que anoté acá, 263, no sé qué, son páginas de un libro de historia sobre la edad media que estaba leyendo. Y al leerlo se me ocurrió la idea de escribir un cuento. Acto seguido, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar algo. Pero cuando esté diseñando eso, voy a tener que tener cuidado de que el diseño no sea un diseño muy cerrado. Porque si es un diseño cerrado, después cuando los personajes empiezan a vivir, digamos, y empiezan a hacer cosas, se me pueden salir del diseño. Es decir, vos tenés que negociar todo el tiempo. Está, pero eso es, si se quiere, secundario, ¿no? Secundario porque yo lo que sí sé es que voy a escribir en cualquier contexto. O sea, la escritura es lo que yo sé hacer, es lo que puedo hacer. No soy buen músico, ni malo tampoco. Es decir, no soy músico, no soy deportista, soy un ajedrecista o un jugador de ajedrez de medio pelo para abajo. Ya mi hijo que me supera. O sea, mi único talento tal vez sea el de comunicarme con los demás oralmente o a través de la escritura. Y eso es lo que llevo haciendo, conversando o mandando cosas al diario o escribiendo novelas. Eso es mi vida, digamos, y es como me gusta vivir. Pero es porque uno quiere comunicarse con el otro. Es porque uno tiene el impulso y realmente le parece que tiene un mensaje para dar. Todo lo demás es ganancia, digamos. 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 Gracias.